Este martes el cielo estará anuboso sobre el archipiélago balear con chubascos en Mallorca y Menorca que ocasionalmente irán acompañados de tormenta y granizo pequeño. Estas precipitaciones sobre los 1.200 metros de altitud serán en forma de nieve. El viento soplará moderado del componente norte-noroeste con intervalos de fuerte en Menorca por la tarde, por lo cual a partir del mediodía se activará la lesta amarilla por vientos fuertes y temporal marítimo que pasará naranja a partir de las 8 de la tarde. Con todo, las temperaturas marcarán un nuevo descenso en los termómetros con 7 grados de mínima y 15 de máxima.